Hoy Fort Europa ha anunciado que la planta elegida para fabricar la siguiente generación del vehículo eléctrico va a ser Fort Amusafes. Ha sido un proceso largo, de varios meses, que ha estado basado en análisis financiero, estratégico y técnico, del que nos sentimos contentos de haber participado junto con la planta de San Luis. Desafortunadamente solo uno podía pasar y a partir de ahora vamos a trabajar para ayudar en la medida de nuestras posibilidades con la planta de San Luis a buscar vías alternativas de trabajo para ellos. Es un proceso que va en la dirección de la estrategia de Fort, de vehículo eléctrico y vehículo conectado, y del que nos sentimos muy orgullosos de participar. Es algo que no hubiésemos podido hacer por nosotros solos. Me gustaría, es el momento de reconocer a todos y cada uno de los que han colaborado con nosotros en este estudio, desde la plantilla, comenzando con la plantilla, que liderada por el sindicato UGT, ha mostrado un ejercicio de responsabilidad y de entender la situación. Los gobiernos, tanto nacional como regional, que hemos trabajado en equipo, entendiendo la criticidad del momento y que nos ha permitido poner planes que nos llevan a estar este día aquí. Y este es el principio. Esto no termina aquí. Está muy bien el anuncio. A partir de ahora tenemos que asegurar la viabilidad del producto y vamos a empezar a trabajar y seguir implementando todas las estrategias que hemos definido para llegar hasta aquí. Pero bueno, eso lo dejamos para mañana. Hoy vamos a salir a celebrar. Creo que es una noticia. Y quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido en que podamos estar hoy aquí anunciando que la planta de la Musafes es la planta elegida para fabricar el nuevo vehículo eléctrico y conectado de la arquitectura de Ford. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.